¿Ya estamos? Ya estamos, bueno, estoy esperando a que entre gente para poder hablar, para decir dónde estamos. Ah, me veo como fantasma. Ahí hay 133 ya, ya me voy, son muchos. Ay, qué miedo. Ahí estamos, dice Tecate, que vamos a presentar algo importante. Algo importante, algo importante, pero es algo importante, les voy a explicar, ¿por qué? Porque está el cruz azul de por medio. No es cierto, es porque están las chivas. Chivas, en una de esas quedan campeonas. Y además, están las chivas, está tu cruz azul, que ese no importa, pero además están los dos finalistas del fútbol mexicano, uno de los finalistas de la Champions, ¿qué más te puede, qué más quieres? No, es verdaderamente espectacular, estás sonando mi teléfono, espérenme tantito. Es verdaderamente espectacular lo que están presentando aquí adentro, se los traemos como primicia, somos los primeritos, la Supercopa Tecate, una cosa espectacular. Fíjense bien, Chivas, Cruz Azul, por parte de México, por parte del norte de la República Mexicana, Tigres y Rayados, contra el Porto y la Juventus. Supercopa Tecate, en cada partido se juega una Supercopa Tecate. Ahí les va. Pero, pero, es que ya me cansé. Es que yo ya me lo sé, yo ya me lo sé. El 17, apúntenlo por favor Cruz Azulinos, el 17 de julio nosotros arrancamos e inauguramos la Supercopa Tecate en el Estadio Azul, Cruz Azul contra el Porto, 17 de julio, ya lo apuntaron. En el Estadio del Cruz Azul, obviamente. En el Estadio Azul, que todavía no lo tiran, güey, porque ya dicen, no, ya lo tiraron, para nada. No, 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 y el 18, los Rayados juegan, obviamente también en su estadio, contra la Juventus. Exactamente, entonces, el 18 de julio, Rayados contra la Juventus, allá en Monterrey. ¿No va a estar jugando a la cara? Pero bueno, sí, porque, mira, si estás en Monterrey, puedes ir al 18 a ver a Rayados contra la Juve, y a la Juve contra Tigres el 19. Vamos a ver los tres, mira, yo te invito al Estadio Azul, que tengo palco, de ahí nos vamos, nos tomamos un avión, y nos vamos a Monterrey a ver el Monterrey-Juve, y después, el 19 de julio, se juegan dos partidos. El campeón del fútbol, bueno, ojalá, o sea, no sé. Sí, el campeón del fútbol mexicano, que será Tigres o Chivas. Cualquiera de los dos va a jugar el 19 en la Copa Tecate, cualquiera del que sea el campeón va a jugar el 19, ya sea Tigres contra la Juve y las Chivas contra el Porto. Exactamente, Chivas-Porto el 19 de julio, y también el mismo 19 de julio, Tigres contra la Juventus. Super Copa Tecate, los boletos están a la venta a partir de este 2 de junio, para que se pongan las pirisimas y llenen los estadios. Miren, la neta, si te acuerdas que siempre las pretemporadas de los equipos mexicanos, a veces llegan a jugar contra algún equipo europeo que vino a ser pretemporada a Estados Unidos. Pero en nuestro país, en nuestros estadios, la verdad, yo recuerdo muy pocos partidos de esta categoría, además, que se juega, la Super Copa Tecate, que en términos, son equipos patrocinados por la misma marca, que en este caso es Tecate, exactamente, toma relevancia, o sea, quieren ponerse, ah, y los del Porto, nada más decir, vienen todos. Vienen los mexicanos. Exactamente. Va a estar increíble, va a ser un espectáculo impresionante, además de tener a tres finalistas, ya sea Chivas, Tigres y la Juve, está increíble lo que va a pasar. A pesar de las vicisitudes y los problemas de mi Cruz Azul, vicisitudes, así se dice, de mi Cruz Azul, quiero decirles que le vamos a poner un baile al Porto. Mira, hay alguien que dice que es una vergüenza el Cruz Azul, alguien me dice. ¿Qué? No mamen, espérense, no, perdón, no digo grosería, solo la... Jimena, te amo. Oye, a ver, cuéntame, bueno, voy a contarles quién está allá adentro, y nos salimos porque no había buena conexión, pero quién está allá adentro y ahorita vamos a seguir. Multicampeón con el Porto, Rui Barros, extraordinario jugador, retirado ya su último, me parece que ganó seis ligas. La probabilidad de seis ligas, también hay que decir que el Porto es de los equipos, junto con el Benfica, dominantes de la liga portuguesa. Después está alguien que yo amo y adoro con todo mi corazón, David Trezeguet, también multicampeón con la Juventus, y por cierto, campeón con el Mónaco, el Mónaco de Rafa Márquez. ¿Te acuerdas? Claro. Esos tres maravillosos jugadores, Thierry Henry, David Trezeguet y Rafa Márquez jugando juntos en un Mónaco que arrasó, incluso hizo cosas muy interesantes en Europa. Me parece que una semifinal o una final de Champions, espectacular. Un Mónaco espectacular. Ahí está David Trezeguet representando a la Juventus, que por supuesto es uno de los embajadores así moncañones. Es como que ya te cansas. Híjole, no manches. A ver, ya te... Ahora sí que te la sostengo, mamita. ¿Quieren que se la sostenga? Usa el cochino y grosero. Es que miren, se cortó el pelo. Me corté el pelo. ¿Cómo se ve Jimena así? También está obviamente de parte del Cruz Azul el gallo de la torre. Exactamente. Está el director de... Ya fue capaz de la ambulancia. Ahí estaba la ambulancia. Bueno, está el director de Relaciones Comerciales de Chivas, que honestamente no lo conozco. Está el ingeniero de Tigres. El ingeniero de ese sí, todos lo conocemos y lo queremos muchísimo. Un gran personaje del fútbol mexicano. Y Duilio Davino representando, que ahora es director deportivo de los Rayados de Monterrey. Ahí está. Está presentando todo lo que va a pasar en estos juegos. Yo soy un obediente. ¿Qué quieren? A ver, el Real Madrid premio... Real Madrid premio... Ay, que ardias. Ah, te verías todos los días. Saludos, likes y te van a dar un informe. Que decía Jimena y una de Champs. Llegó una y la perdió contra el Porto de Mourinho. En efecto, gracias, ya ven que yo me acordaba. Perfecto de eso. ¿Qué es un Cruz Azul? ¿Qué es un Cruz Azul? Pues vayan el 17. El 17 de culo vayan a ver al Cruz Azul contra el Porto. A ver cómo le va. Mira, te voy a decir, es una buena y una mala. A ver. La Copa Tecate solamente... O sea, son cuatro copas. Cada día se juega una. Entonces te gana la Copa Tecate. El Cruz Azul va a perder ese partido. Es una copa. Podríamos romper la mala racha. Sería el romperrachas. Acabar con la brujería. Acabar con los problemas. Eso sería. Le va a ganar el Porto otra vez más. ¿Perderemos una copa? ¿Volveremos a perder una copa? Eso no es un juego. La tienen más sencilla. No sé, no sé. Ay, tengo miedo. Oigan, bueno, a ver. Saludos a Chiapas. Nos dice siempre Chivas. Arriba el América. No, el América aquí no juega, fíjate. Fíjate que no es de esta categoría. ¿Qué es un América? Las cosas que escriben, miren, de veras. Las cochinadas no las veas. Es que le... Créjate, que te ríes. No, ya, ahorita te lo platico, ahorita. Miren, la verdad de las cosas es que buena onda. No, ya, ¿pa' qué les digo? Buena onda. Acuérdense, Supercopa Tecate. Supercopa Tecate, ya saben, 17, 18 y 19. Los equipos más populares. ¿Cuándo empiezan los boletos? El 2 de junio, ¿verdad? El 2 de junio, ya pueden comprar junio. Ya, ya. O sea, ya la próxima semana compran los boletos en Ticketmaster. Chivas, Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Porto y la Juve. Porto y la Juve en México. Una Supercopa que no se pueden perder. Bueno, bandita, yo ya me despido. Ahí les dejo a Quimenita. Vamos por una Tecate. Vamos por una. Es un calor horrible. Hace calor, güey. O sea, no son horas, no son horas de empezar. Pero hace mucho calor. Hay que adaptarse. Ahí dice... Ahí está Daniela Fainus. Mira, Daniela Fainus que está... Ya no puede. Daniela que está... Y no se tiene rastro. En España ya, te amo más tarde. Ya se merece. No, la niña está de unos buenos bigotes que no veas. En España ya son las 8 y hace muchísimo calor. Aquí en México, vamos por una Tecate. Vamos por una Tecate. Les mandamos besos a todos los Buena Onda, a los culeros. También besos porque con culeros, pero ahí están. Ahí están. Mientras sean culeros, pero ahí estáis. Son los que me dan views. Y me dan de trabajo. Los queremos. Supercopa Tecate del 17 al 19 de julio. A partir del 2 de julio ya están los boletos. ¡Viva la máquina! ¡Viva la máquina! ¡Viva la campeón! ¡Adiós! Bueno, ya, despídete tú de tus changos. Ahí está. Vienes que los amas. Son changos, como yo. Somos changos. ¡Viva la máquina! Gracias.